En el Centro Municipal para la Discapacidad se llevó a cabo una nueva entrega de paquetes a los beneficiarios del programa Nutrir. Dando cumplimiento al programa de complementación nutricional de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca, se continúa con la entrega de suplementos a los niños, madres gestantes y lactantes del municipio dentro del programa Nutrir. Bueno, básicamente es dar cumplimiento al programa de complementación que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Todo el departamento está siendo objeto de la entrega de tres tipos de complementos, uno que va para los niños de seis meses a dos años, uno que va para los niños de dos años a cinco años y el de las mamás, las gestantes y lactantes. El profesional habló de la importancia de los complementos y su contenido nutricional. Básicamente es un refuerzo en proteínas y calorías. Nosotros trabajamos una mezcla propia, que es como un tipo de bienestarina, pero es propia del departamento, que nos da una cantidad de proteínas, vitaminas y minerales para reforzar el crecimiento de los niños, que es vital. Básicamente nosotros queremos es aportar eso, proteínas y calorías de la mejor calidad. Las entregas se realizan una vez al mes y se espera cumplir las mismas hasta el final del año. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.